Es un cazador de chino y no me ve Me cago en el fuego y en la madre que nos parió a todos Me cago en el fuego 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 Cuento de gracia Me cago en el fuego Me cago en el fuego Me cago en el fuego Me cago en el fuego